hola buenas bienvenido al canal de contiguar vamos a seguir jugando a nuestro juego starling vale estamos en el día 88 hoy miércoles día ya no sé qué día estamos hoy de verdad paso de coger el móvil y mirarlo vale son las siete de la tarde creo hoy ha llegado más tarde acabo de sincronizar a jace ya y a la navidad para tenerlo ya civilizado para una vez que tengamos esta ya dominada la nave está aquí lo es la nadir y lo que es el tema de las armas podemos ver de que ya está está que nos faltaba el granizo que también nos faltaba no en el este vale y una de las nolificadoras de por tenerla sincronizadas al juego vale que no que no era de que no faltaba de por tenerla ya de con nuestra amiga chase y te los compraré sin preguntas directamente no está ya es en el día de hoy no lo voy a tener pero bueno hoy lloviendo como estaba las carreteras como estaban madre mía entonces mañana no sé si llegaré bien si saldré tarde si saldré temprano si tal y digo yo mira ya la sincronizó y ya me pongo a grabar nada más nada más llegar creo que es lo digo lo más lo más sencillo bueno vamos a por sonatos bueno ya han sacado la lista de los que no wars y es increíble vale o sea yo para mí los que no guardes son como los oscar en las películas o los premios goya o los intv no guarde que son un fraude vale que es el que más paga es el que más premios se lleva el que más nominaciones y todo lo de ese entonces ya podéis imaginar el juego que tiene más nominaciones que va a salir en todo ganado no porque el que haga el dueño de de los que no wars salga en el juego ni haya sido invitado mil y unas veces por 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 ideo cojima vale libre de la región sea para mí no no es un no es el goti del año pero pero ni a la de tres para gente si hay mucha gente defendiéndola hay mucha gente que está votando los aves como para desprestigiar a los premios yo eso no lo veo bien o sea ya bastante desprestigia está al solo incluir hasta el día 15 no hasta el día que ha salido el desestranding y no directamente esperar hasta el día 15 que salió el star wars y edif o los pokémon a veces y cosas así no entonces le ponen no lo sentimos para el año que viene bueno a los juegos de nintendo de los que salgan en nintendo de directamente lo meten en una categoría que se llama categoría familiar o sea no es que vayan a realmente a a lo voy a decir lo voy a decir no es que vayan a darle directamente meterlos en los juegos de gotis del año y cosas así y tampoco han vencido al que software 5 yo me he quedado digo no me lo puedo creer que hayan hecho esa guarrada de verdad digo sean atrevidos para mí los premios estos no hay que tenerlos ni la mala mera importancia pero hay muchísima gente que se le toma importancia entonces pues es una tristeza es una tristeza y al final no puesto el temporizador porque me he venido como pollo sin cabeza ya os digo entonces como tengo el móvil la mano tenemos la posición pues lo voy a poner aquí en el móvil un segundito que estoy marcando en tu que lo estoy poniendo vale directamente vale para lo he puesto en el móvil luego lo prepararé en él posiblemente para por si grabó el pokémon espada vale el episodio 14 creo que sería del pokémon espada que aún hay gente que dicen que es muy fácil vale el juego yo no sé se ha detectado un nuevo tipo como va de fácil valer el juego a mí me está resultando más complicado que el pokémon sol y el pokémon luna vale o que el ultra sol y otra luna y tampoco es que esté jugando con estrategias y a lo mejor es eso lo que está haciendo condicionándome de que no vaya pero no sé por qué me creo que no es así pero bueno si hay gente que dice que es muy fácil vale pues será verdad pero no voy a decir que no gente que es muy buena o le echa muchas horas a los juegos los amigos prospectores tienen buenas estrategias saben tal que se ayudan porque ya han sacado un poco que éste para juego para un poco valentran interno si necesitan la consola modificada pues tengo un amigo que lo tiene y le voy a pedir que me consiga un hito para crear con seis y veces perfectos y con la naturaleza por supuesto bueno le voy a pedir dos bueno no le voy a pedir naturaleza modesta tímida alegre y firme y firme cuatro naturalezas como que nos que nos cambie en local la y ya con esa ya tuvimos pero que muy a que dice hay gente que se lo están regalando en lo que es directamente en el gt lo que es en el intercambio prodigioso luego probaré seguramente a ver si tengo suerte hay que destruirlo con nuestros aliados estarán en grave peligro hay gente también he estado leyendo la raíz no sé si es lo que estaba haciendo esto de que salen en el campo este silvestre una luz roja y que te sale un pokémon gigante no sé si es eso sabes dicen que te dan caramelos raros para subir y hay gente que sube de niveles a los pokémon con el caramelo raro entonces a lo mejor habrá mucha gente que ha estado jugando haciendo rey de rey de éstas pero y lo están haciendo bien y yo pues me alegro por ellos mira aquí tenemos un robot no matarle a una refinería nuestra vamos a por el robot y luego seguiremos parece que llevas algunos núcleos tráelos aquí te los compraré sin preguntas lo bueno que al estar la la base aquí al lado seguramente como lo está disparando la ametralladora esa le van quitando un poco a poco pero que la ha dejado final madre ya que raro no ha dicho nada me tiene manía vamos a ver vamos a ver la religión detectada en la fauna cercana otros mil puntos no creo que logremos dominar la nave en el día de hoy pero ya sin mañana seguro pero ya sin mañana mañana sí que estará dominada vamos a ir a esos bichos siniestros sigue así no aguantarán mucho más vamos 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 allá vamos allá que raro que no es increíble puedes creer que estoy escuchando que están viendo el gran hermano o lo que sea de eso debe estar mi vecina de verdad sorda es decirme está mi vecina todo todo todas las tardes que se escucha sobre programas del corazón y el gran hermano y la isla de los famosos y también y todo lo que sea del mismo canal todo lo que echen en telecirco le vale para que nos vamos a dañar todo lo que echan en telecirco o sea no existe droga en él en su tele a por lo que es bueno y hablo yo que solo tengo consolas puestas o el fútbol el fútbol el fútbol que no sé quién es que será más triste alerta de proximidad extractor detectado energía alta conseguiremos información sobre otros extractores si destruyes este extractor destruido extractor destruido vamos ya vamos ya vamos ya pero el demostrator que nos quedan aquí y eliminar al muñeco corrupción de la legión detectada en la fauna cercana joder que misas son joder a la hora extractor detectado energía alta buena 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 Extractor destruido. No, aquí hay otro robot, ahí va a dar por culo. A ver si no sale un extractor nueva. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. Por su punto débil. A por el centro. y ahora tenemos ya con alguien que dice finiquitado a este muñeco sonatos necesitará una limpieza para recuperarse no vas a ver notando de que ya va llegando al final de la semana cada vez estoy más cansado parece que tienes algunos núcleos de más porque no los dejas en nuestras manos vayan donde vayan no planean nada bueno debemos detenerlos si podemos es que no la sigues dando caña a esos robots espera pero de un titán has acabado con un titán por tu cuenta increíble gracias es un máquina de palomitas vamos a refugio me he puesto la despedazadora 2 me he puesto la despedazadora 2 Nuestros aliados de refugio han localizado al titán, actualizaré el mapa estelar Bueno, por primer extractor, por primer extractor La legión tiene mucho que hacer si pretende reclamar este mundo Permiso, corrupción atmosférica detectada, afectará a los motores de vuelo ¡Esa arma hace un daño tremendo! ¡Sigue así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No? Se acabó la... Advertencia. Cactoespín enganchado. Lanza o ataca al Cactoespín para quitarlo. Sí que había enemigos ahí. Madre mía. Extractor detectado. Energía alta. Daño de calor recibido. Recomiendo usar armamento de frío contra el enemigo. Madre mía. Madre mía todo lo que hay aquí. Con Dios, el foaming que me salía. Recomiendo usar armamento de calor contra el enemigo. Lo mismo que hace. Pero cuantos gigantes de hielo hay por ahí. Vamos a quitarnos el fuego. Lo mismo que nos hace muchísimo daño. Y luego ahora eliminamos a los de hielo. Mientras no llegue un... Los de la legión, aquí... Los de la legión, los de la alianza. Todo daño. Tarda muchísimo en eliminar a los contrarios a esta arma. Voy a poner el cañón de gos. Que aunque sea de un tiro y apretando, hacen bastante más daño. Vejos llamativos. Me念 терри oscillos en las marcas de gos. No puedo dejar listos inertiales de 5 sombras en el C aqui. Ya se volvió. ¡Suscríbete al canal! ¡Sonda de la misión detectada! ¡Sonda destruida! ¡Esa arma es la más adecuada! ¡Sigue disparando! ¡A quien reciba esto! ¡No puedo salir de aquí! ¡Ayuda! Si es que vais a donde no tenéis que ir... Un poco más y habrías tirado la pata. Muchísimas gracias. Vale, vamos a ver, aquí esto es un... creo que era una refinería, ¿no? Vamos a ver, aquí esto es una refinería. Vamos a ver. Los aliados prospectores han entregado un cargamento de Electrum. Alerta, colmena de Diablillos. Alerta, colmena de Diablillos. Vayan donde vayan, no planean nada bueno. Debemos detenerlos y podemos. Objetivo erradicado. Colmena neutralizada. Refinería lista. Pásate cuando puedas. Nos vendrá bien tu ayuda. Parece que llevas algunos núcleos. Tráelos aquí y te los compraré, sin preguntas. Muy buenas. Hoy la producción va de fábula. Estupendo. Sigue llevándonos así y te daremos tanto Electrum que no sabrás qué hacer con él. Mejor onda pase. Empezar a enviar los mayores cargamentos de Electrum de Atlas. Y ahora vamos a por el último extractor que estará en Pernambuco. Aquí. Papá. Tienes el inventario hasta arriba, Starlink. Pásanos algunos núcleos. Nos vendrían bien. Está bien, eso. Advertencia. Cacto Spin enganchado. Lanza o ataca al Cacto Spin para quitarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Alerta de proximidad. Extractor detectado. ¿Cómo es? Madre mía. Tenemos que proteger a nuestros aliados de esas cosas. Debe caer. Madrecita del arma, eh. Los rayos esos. Estaban dejando tibio. Uy, qué frío me está entrando. Extractor destruido. Ya me he visto este actor más. Que yo sepa. No. Obviamente no hay ninguno más. ¿Dónde está el muñeco? Corrupción de la legión detectada en la fauna cercana. ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde se apareció del mapa o no? Ya apareció. No, 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 no. Oh, al estirar la rodilla izquierda que la tengo fatal. Juego en las bolas, me está poniendo nervioso, ¿quieres explotarte? Oh, al estirar la rodilla izquierda. Uuuh, qué sé yo. ¿Qué vamos a poner animal? Jejeje. 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 Vale, esta ya la hemos dejado a uno. No, 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 no. Vale, eso no. No, vale. No, 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 no. Es la hacienda Arborwood, donde vivía mi familia. Fascinante. El hecho de que haya generado una chispa parece indicar cierta significación metafísica con nuestra presencia aquí. Bueno, no alucin... No sé por qué se había quitado. No hay demasiado todavía. A lo mejor la chispa la han creado mis bonitos recuerdos de las gachas de mamá. Madre mía. Veo que transportas algunos núcleos. Su whatsapp. Nos gustaría comprar algunos si es que están en venta. Me alegro de verte. ¿Te están gustando las maravillas que ofrece Atlas? A ver a qué planeta nos vamos. Vamos. Bueno, pues nada, se acredite. ¿Cuánto le falta a esto? 12 minutos. Y a este no lo pone. Y este es 4. Bueno, pues vamos a este Vamos a lanzar uno ahora En 12 minutos Bien, hemos recibido un envío de Electrum de nuestros aliados prospectores Joder, tengo 5 5 grupos Anda, mira Me he puesto a mirar el guasa Que un amigo pro-Songer y anti-Nintendo Se acaba de comprar a la Nintendo Switch Se acaba de comprar a la Nintendo Switch Increíble No Mira, y aquí está Alberto Lo hace bastante seguro Sube la temperatura Vamos a ver Estos ¿Dónde está el que falta? Esto va detrás de una palmera Pues no, no está tan mal Está bien No, no, no lo hará es que si no aparece nada tampoco podemos hacer ya si no aparecen titanes poco podemos hacer tenemos que dejar a que salgan los titanes corrupción de la legión detectada en la fauna cercana ¿dónde estás? aquí estás bueno a ver cuántos mil puntitos de experiencia ni pienso saltar por si acaso no se pierda 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 Oh Pues como es que Pues nos hubiéramos Quedamos muy pegados O logramos al final Dominado La nave Porque fijaros bien Si no hemos tenido 6 o 7 Extractores Posiblemente Tendríamos Dominado la nave El día de hoy La mañana sería empezar un limpiego Que no sé como se llama Como se dice 6 6 El cristal chase Puedo enviar más titanes Al que hayan destruido ese Y de volver a estar en mi poder H de volver a estar en mi poder Dijeron Limp. El Podän Busca Más Comen Aba Segando . Venga. Tienes el inventario hasta arriba, Starlink. Pásanos algunos núcleos, nos vendrían bien. ¡Atención! ¡Starlink presente! ¡Eso es el núcleo de un titán de la Legión! Vale, pues es que quedan seis minutos. Aquí hay dos, tres. Vale, perfecto. Vamos a al Planeta Blanco. Vale, ya tendría. ¿Qué es? ¡Joder! Estamos en 179. En mi B-179 de Chase. Y son 180, creo recordar. ¡Oh! ¡Sigue lloviendo a mares! Estos días tristones así, no me gustan nada. Nuestros aliados han visto al titán de Tundria. Ya lo tienes en el mapa, Estelar. ¡Ey! La presencia de la Legión parece manejable de momento, pero las tempestades... ¡Ey! ¡Qué sueño! ¡Afectará a los motores de vuelo! Para servir en más nivel, ¿vale? Aunque sea 1500. Advertencia, cazanieves enganchado. ¡Joder! Madre mía, con el tiempo de los mismos. Podemos pensar que están de verdad en unos grupos. Hoy estoy más callado. Había estado más hablando todo el rato al principio, pero ahora estoy más callado. Porque estoy escuchando aquí de... Me ha venido mi hermano y eso. Y mañana es el cumpleaños de mi hermana. Y entonces... Se está hablando un montón de cosas. Y estoy más atento a lo... A lo que se está diciendo. Luego mi sobrino, que ya habéis escuchado a mi sobrino entrar por... Preguntando por otro sobrino mío. ¡Venga, va! ¡Venga, va! Madre mía. ¡Venga, va! Voy a tener que ir en una cueva la calefacción la tengo cerrada voy a tener que ir abriendo, me está entrando un frío, no sé si estoy destemplado yo voy a poner mal o lo que sea corrupción de la legión detectada en la fauna cercana maya joder el cabridero de boca tengo, de verdad el cansancio, de verdad, del trabajo el tener que levantarse uno a las 5 de la mañana y salir de casa a las 5 y media y comerte todos los santos días, de verdad y comerse todos los santos días una hora de atajo un blindaje chatarrero es que eso es la muerte alerta, se ha detectado un nuevo titán de la legión del Atlas si me gusta que saquen nuevos titanes por todos los lados y extractorio por todos los lados encontrar más extractores y más titanes mejor no nos quedan 10 minutos de vídeo y hoy sí que como estoy cansado quiero constarlo más temprano entonces sigo a cuando pide entonces dejo tal como estemos con el extractor que estemos y directamente dejaríamos de grabar hasta mañana jueves el día 21 que que no se te escape que ya me ha acordado que estábamos a miércoles 10 20 claro porque mañana es el compañero de mi hermana entonces por eso me ha acordado cuando uno queda un poco falso crea como gesto a 19 paquete no se cree que que el 21 el viernes y el 23 es que es cuando vamos a ir a celebrarlo a no sé si es el samadu o a tres aguas val y la azul se va a celebrar el cumpleaños de los sobrinos clon mis viejos ha nada y los algunos núcleos nos vendrían bien hola de nuevo starlink eso es el núcleo a ver un has eliminado a un titán corrupción de la legión detectada en la fauna cercana hay que aprovechar hombre en estos minutos a ver si tenemos suerte directamente le venga vamos va a salir algo en la pantalla de extractores vale ya está joder hasta que ha salido es que muchas veces también cogen lo que es las naves estas de los forajidos y lo jode en vivo uno de nuestros aliados ha visto al titán de azar los señalados aquí la legión es débil de momento pero el mundo no deja de ser letalmente en cuidado extractor de los títulos en este momento o ya en este momento Esa hoquita de medio Ah, por cierto Lo voy jugando Al Aladín De la Mega Drive, ¿vale? En la Nintendo Switch Al del pack este Es difícil Oh Digo, mano mía, que torpe que soy Morí 400 millones de veces En la consola de un amigo, ¿vale? De un compañero de trabajo Digo, madre de Dios Digo, ¿y esto que me lo acababa yo? De corrillo Y digo, madre Venga, ¿por qué? ¿Por qué no volas? Nos hemos quedado A puertas, ¿es? ¿Aquí? Podría verse Voy como un Sputnik para Para poder A ver si nos da tiempo A limpiar este planeta No bonito ¿Qué es eso? P Heb T pucko T lại T vale creo que ya tenemos dominado la nave dominas la nave por completo bien hecho tendrás que enseñarnos sus secretos y y en fin de 180 vamos a admirar una cosa 11 9 26 vale por muy bien site vale la nave suya es la nadir esto de aquí esto de aquí y vamos a ir con estas armas vale ya mañana pondremos las las armas de la legión detectada en la fauna cercana directamente de propósito de la que creo que son las porque no tengo ni idea realmente si no me las sé que vale son bueno mientras que la notificadora no sé cuál era no sé si era la 1 o la 2 es la única que no 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 lo hace se mueve si estás aquí que te vas lejos mira la habilidad que bueno en se vuelve a ser fuma vale para eliminar para eliminar legiones y demás está muy muy bien esta habilidad que tiene que no sé cómo se pronuncia 6 si si no sé has expuesto su punto débil va por el centro eso si no sé si te pasa si te pasa tiempo no sé su fuckeda no sé si no hay tiempo no sé si no nuestra caballero comenta es la segunda no es tenemos un por lo que veo una refinería que no la tenemos no sé si es en este planeta o el otro sí podríamos aprovechar bien los núcleos que transportas si quieres negociar hola perdona estaba distraída siendo una de las más brillantes hasta el 70 de cosas que podías hacer con un núcleo de titán y decides dármelo a mí me has conmovido esto mejor a nuestras instalaciones y ya no lo tenemos vale voy a dejar que pite quedan 10 segundos luego es aquí ya apetado y sólo nos queda sólo nos queda directamente puedes despedirnos y decir un saludo y hasta el próximo vídeo